En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión, 25 de enero. Universidad de Morelia. Más de 48.700 escuelas de seis municipios de la Tierra Caliente de Michoacán no tienen clases debido a que 321 escuelas de la zona permanecen cerradas tras la ola de violencia que se registra desde hace varios días, confirmó la Secretaría de Educación. Es un total de 321 escuelas, 48.730 alumnos sin clase y 3.984 maestros. Todo esto como una medida preventiva que el señor Secretario de Educación determinó que se oficializara la suspensión de clases para evitar cualquier situación que tuviera que ver poner en riesgo la integridad a los alumnos. Y para ello se tuvo un consenso con los padres de familia. En localidades de los municipios de Apaxingán, Tancítaro y Gabriel Zamora, algunas escuelas suspendieron clases parcialmente, mientras que en Parácuaro, Mújica y Cahuayana, ningún planta educativo ha abierto sus puertas desde el pasado 8 de enero. El día de hoy estuvieron 3 municipios completos en paro total. En este caso representan 203 escuelas, 22.040 alumnos y 2.786. Estos son los municipios de Parácuaro, Mújica y Cahuayana. Tras la llegada de las Fuerzas Federales a la región de la Tierra Caliente de Michoacán el pasado martes, este miércoles todas las escuelas de La Huacana reabrieron sus puertas. En el municipio de La Huacana también habíamos tenido suspensiones también de clase, pero ya desde el día lunes al día de hoy ya reanudaron sus actividades, 66 escuelas, 4.007 alumnos y 241 maestros. Autoridades educativas del Estado confían en que el operativo de seguridad implementado por la Federación en la región de Apaxingán brinda las condiciones para que se reunieran las clases en todas las escuelas el próximo lunes 20 de enero. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.